¿Qué es la Unidad de Servicios Bibliotecológicos? Desarrollamos un curso en articulación con el Archivo General de la Nación, un curso intensivo que se llama Principios Básicos de Archivística y Gestión de Documentos, que se realizó en la sede del Archivo General de la Nación, ahí están viendo algunas fotos. Participaron representantes de 22 bibliotecas populares, 10 de estas bibliotecas populares vinieron desde provincias del interior, de seis provincias, para no equivocarme voy a leer, de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Río Negro. El resto de las bibliotecas de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el área de La Plata. Los docentes que impartieron el curso fueron profesionales, archivistas y conservadores que se desempeñan en el área de Archivo Intermedio, del Archivo General de la Nación. Las bibliotecas que participaron del curso quedaron en contacto con los docentes del Archivo General de la Nación. A su vez se comprometieron a reproducir los conocimientos adquiridos en el curso con las personas de la biblioteca en el interior de sus instituciones. Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora, muy importante, una experiencia piloto muy favorable. Esperamos poder repetirla el año que viene, a mayor escala, con mayor número de bibliotecas, a nivel virtual, inclusive. Tan solo vamos a detenernos en algunas cuestiones muy básicas que tienen que ver directamente con, como decíamos al inicio de la presentación, con cuáles son las herramientas y los criterios con los cuales una biblioteca popular tiene que manejarse a la hora de poder conocer qué es lo que cuenta en su fondo documental. Y poder responder a esta pregunta, ¿cómo está formado nuestro archivo documental de la biblioteca? ¿Qué documentos lo constituyen? Es fundamental saber con qué bienes documentales contamos en la biblioteca. Nosotros hacemos una convocatoria cada año para proyectos de conservación preventiva en bibliotecas populares. Solemos recibir consultas de bibliotecas para digitalizar fondos documentales o bien encarar intervenciones de conservación, por ejemplo, no sé, limpiar mecánicamente fojas o remover anchos metálicos, remover cinta scotch adherida. Puede pasar a veces, nos suele pasar que algunas bibliotecas no conocen exactamente en qué consiste su fondo documental porque está guardado en determinados lugares inaccesibles, está guardado en bolsas hace mucho tiempo, está guardado en cajas, está bajo de una escalera, no se revisó en mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido es fundamental contar con el auxilio de la archivística para poder conocer nuestro archivo y a partir de ahí poder trabajar, poder saber qué es lo que tenemos en nuestro archivo, poder organizarlo. En ese sentido, la organización archivística consta de dos partes, dos tareas, podríamos decir, o dos niveles. Entonces, la clasificación, que es una tarea intelectual y el ordenamiento, que es una tarea física, una tarea material. La clasificación tiene que ver con el agrupamiento de los documentos de fondo desde los más amplios a los más específicos, es decir, yendo de lo general a lo particular, desde los agrupamientos más generales, que serían el fondo total, hasta la unidad más básica, que es el documento de archivo, la unidad mínima, si se quiere. Y el ordenamiento como tarea física, como tarea material, que tiene que ver con un criterio establecido, dado, decidido por el archivista o el bibliotecario o la persona que está trabajando a las veces de archivista, que decide, con un determinado criterio, la guarda del material en un determinado sistema, que puede ser en cajas, en carpetas o en planeras, de acuerdo con la que sea la mejor decisión técnica, una vez que ya están identificadas las series documentales que constituyen el agrupamiento por excelencia de la disciplina archivística. No nos vamos a detener en la definición de lo que es la serie documental, vamos a decir solamente que es uno de los conceptos centrales de la archivística, igual Martín después va a hablar un poco más en detalle de lo que es este concepto. Entonces, volviendo a lo que decía hace un ratito, cuando empecé, suele pasar que nos llegan consultas o nos llegan proyectos de las bibliotecas, por ejemplo de digitalización, por ejemplo de conservación preventiva, cuando en algunas ocasiones las bibliotecas no han llegado a conocer en profundidad en qué consiste la totalidad del fondo. Entonces, nosotros lo que solemos aconsejar es que primero evalúen el fondo documental con el cual cuentan, que lo conozcan, que hagan una clasificación de ese material, que lo organicen. El trabajo archivístico, como dije recién, va de lo general a lo particular, que en este sentido es muy diferente al trabajo que hace un bibliotecario. El trabajo archivístico parte del agrupamiento más general, que sería el agrupamiento del fondo. El fondo puede ser un fondo perteneciente a una persona, o en nuestro caso, en el caso que nos ocupa, de una biblioteca popular, o sea de una institución. En el caso de nuestro archivo institucional de la Conavir, también estamos hablando de una institución. Entonces partimos de ese agrupamiento general hasta llegar idealmente a la unidad básica que es el documento del archivo. Es muy diferente al trabajo del bibliotecario que trabaja catalogando pieza por pieza. Entonces, para cerrar, la verdadera utilidad, la verdadera relevancia que tuvo este curso, que emprendimos en conjunto, en articulación con el Archivo General de la Nación, es haber podido poner en contacto a las bibliotecas con la disciplina archivística, haber podido acercarles estas herramientas y estos conceptos de archivística, esta posibilidad de conocer sus fondos documentales, que puedan organizar el fondo documental, que puedan elaborar un cuadro de clasificación. Ya Martín va a hablar un poco más en detalle de lo que es un cuadro de clasificación, que es como una especie de mapa del fondo documental, y que entonces puedan emprender este trabajo de organización y de construcción de un cuadro de clasificación como paso previo, como tarea previa, a otras tareas como pueden ser la digitalización o la conservación preventiva. Nada más. Bueno, la realización de este curso que hice a la mañana fue un acercamiento que tuvimos con el Archivo General de la Nación desde hace varios años, que tiene un equipo de capacitación muy interesante que está concientizando a las instituciones públicas nacionales sobre las normas del Consejo Internacional de Archivística, y nosotros fuimos, empezamos a capacitarnos en esos cursos, y de a poco fue surgiendo la necesidad de hacer alguna articulación que nos pueda acompañar en el trabajo que hacemos con las bibliotecas, que está dentro de nuestro programa, el programa Tesoro de las Bibliotecas, que ha crecido, bueno, Leandro se ha dado cuenta de la importancia de la cuestión de archivo en las bibliotecas, que estaba un poco por ahí descuidado, o no se le prestaba la atención necesaria, y ya desde hace varios años venimos con el programa y ha crecido bastante, y hemos tenido muchas solicitudes de encarar al archivo, como decía Mariana, primero por el lado de la conservación, y últimamente mucho por el lado de la organización de esos archivos, de esos documentos administrativos que en general quedan en las bibliotecas, quedan con el guardado, los arrumbados, y no tienen la clasificación necesaria como para poder investigar, poder encontrar la información necesaria para un investigador. Y bueno, en este sentido, también el tema de que las bibliotecas, la lajería que tenemos con las bibliotecas, es muy difícil que alguien que trabaja en un archivo, en una biblioteca, a muchos kilómetros de la ciudad, pueda acceder a estos cursos de capacitación, entonces surgió la posibilidad de hacer un curso intensivo, para que vengan en una semana, y lo que se puso, que cuando lo hemos escuchado nosotros, tres meses, y se ha hecho en una semana, como para poder, para que puedan participar en una de las bibliotecas, bueno, fue un proyecto piloto, que esperamos que continúe con cursos virtuales, de concientización, de sensibilización, para que las bibliotecas empiecen a darle lugar a la conservación archivística, que es necesaria para la conservación de información, bueno, y acá para los investigadores en la historia. La propuesta era hablar sobre algunas de las herramientas de la archivística, se eligió en el cuadro de clasificación documental, creo que se eligió porque es uno de los pasos, también tiene que ver con la concientización, se ha logrado, como decía Mariana, cuando empiezan a trabajar en los fondos, como nos sucedió aquí en el archivo de Corabí, vamos a ver, vamos investigando, a ver, indagando, qué es lo que hay en ese fondo, y uno no puede esperar a indagar todo el fondo para armar un cuadro de clasificación, porque tiene que poder ir guiándose, entonces el cuadro de clasificación es algo que se ha logrado que las bibliotecas comiencen a hacerlo desde un principio. ¿Cuál es la característica de este cuadro? Es, inevitablemente, tiene un enfoque positivista, va a clasificar, como decía Mariana, hay dos aspectos, la clasificación, que es intelectual, y el ordenamiento, que es físico, ¿sí? Por el principio de procedencia y el orden original, el ordenamiento físico es muy importante que no se disocie, pero sí el ordenamiento intelectual, a la clasificación, hay una disociación de los elementos, pero solamente es intelectual o está en papel. Por eso, en ese sentido, el cuadro es positivista, pero tiene que ser a la vez, desde su carácter contemporáneo, flexible, la archivística trabaja por niveles, ¿sí? Entonces, esos niveles tienen relación entre sí, la documentación, los documentos de distintos tipos tienen relación entre sí, y ese otro abordaje hace que esa información tenga otro valor y esté completo de otra manera, ¿sí? Vamos un poquito más atrás para poder ubicarnos dentro de la herramienta, poder entender qué es el tipo de documento de archivo, qué es el documento de archivo respecto a otros documentos, conocidos por nosotros, los bibliográficos, los bibliográficos, los bibliográficos, los de centro de documentación, los bibliográficos. Por ejemplo, vemos que, en cuanto a su procedencia, los bibliográficos y los museológicos, ¿sí? 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 el documento de documentación que podría tener cierta relación con el de archivo con el de archivo, la diferencia es que está armado a partir de una colección, ¿sí? Se arma una colección a partir de un tema en particular. En cambio, el documento de archivo proviene de la administración de una organización, ¿sí? Una vez que esos documentos que se generan día a día en cada una de las actividades superan su ciclo vital, ya no son necesarios para el archivo activo, pasan al archivo histórico y son información, documentación, ¿sí? De las actividades de la gestión, como decía Mariana, también pueden ser archivos particulares, ¿sí? Que tiene una familia, de una persona, de una personalidad, de un escritor, ¿sí? Y que se administran de la misma forma. En cuanto a su función, ¿sí? Vemos que, en general, los documentos tienen en común lo de relatar, informar, ¿sí? En el caso del documento de archivo es brindar testimonio de una actividad, ¿sí? De la actividad realizada, de esa actividad de gestión o de las distintas actividades personales de una persona, ¿sí? En cuanto a su carácter, el biográfico y el biográfico evidentemente es copia, ¿no? Y el centro de documentación o museológico puede ser original o copia, original o réplica, pero en el caso de archivo es original, es un original único y respetible, como decía el doctor de Diego hasta mañana, conserva el aura, ¿no? Conserva el aura y tiene un valor y ese valor va un poco más allá porque uno de los aspectos del archivo es, que no se conoce mucho, es el ejercicio de derechos, ¿sí? El documento de archivo es importante para el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Entonces, ese documento tiene un valor real y, por ejemplo, en el caso de un documento, una firma, si hubiera que hacer un peritaje, como suele suceder, ese peritaje tiene cierta información, ese documento, que no estaría en una copia de una fotocopia, así como, por ejemplo, la presión de la lapicera sobre el papel. En ese sentido, esta es la diferencia del documento de archivo más importante que tal vez no se conoce mucho. Bueno, en cuanto a lo demás, bueno, vemos que Belingreso, por ejemplo, que se produce por compra, por donación o por colección de distintos tipos de documentos en el archivo es proceder directamente de la administración, una vez que ese ciclo vital termina, pasa a ser parte del archivo histórico, no es algo que se trae afuera. Esos principios fundamentales por los que seguía la archivística que no deben vulnerarse para la preservación de la información de los documentos son el de precedencia y el de orden original. Lo que decíamos, el de procedencia responde al tratamiento de la autonomía de cada uno de los fondos frente a otro, que no se mezclen esos fondos, que no se mezcle esa procedencia, que esté clara esa procedencia. El orden original es lo que decíamos acerca de ese ordenamiento en el cual fue encontrado. se señalan estas cosas y esto es el carácter contemporáneo que tiene la archivística, tal vez a diferencia de la bibliotecología que tiene un determinismo positivista que finalmente trabaja sobre volúmenes, lo que clasifica es volúmenes. Acá se clasifican documentos que están interrelacionados. Por ejemplo, en lo original, en el caso de recibir una cajita que tiene una medallita, una estampita y una notita o una carta, desde el punto de vista determinista se pondría esa medallita en el cajón de medallitas, la estampita en una pila de estampita en la carta en la correspondencia. Entonces, cuando viene un investigador a buscar esta información, bueno, cuando entra esa medallita podrá saber de qué material está hecha, cuando fue apuñada, dónde fue apuñada, de qué trata. Lo mismo con la estampita o con la información que es en la carta, pero pierde la información esencial que es la relación de esos tres elementos. Y ese es un error bueno que es básico por nuestra educación, nuestra cultura positivista, tendemos a ser deterministas, clasificar, ordenar, y esto era un problema que podía suceder en la creación de los archivos de la biblioteca popular. bien, el cuadro de clasificación parte, como parte de la archivística, de la distinción de la identificación de la actividad, de una actividad y un productor. Eso es lo que conforma una serie, ¿sí? A partir de la serie podemos diseñar el resto del cuadro. Lo importante de la serie documental es que es un elemento que no debemos bautizar, como dice María de Lanza de la Reciosa que me ha dado la nación. No debemos bautizarlo, no es algo que nosotros decimos esto es una serie, sino que es algo que tenemos que identificar, que parte de una actividad que se realizó. ¿sí? El archivista no tiene que meter mano desde sujeto a objeto, ¿no? De forma determinista, sino poder identificar, ¿sí? A partir de la realización de una tarea concreta y puede ser un proceso administrativo o una actividad. La serie es lo que estructura el archivo. Este, en general para ubicarnos entre las principales herramientas archivísticas, una es el cuadro de clasificación, ¿sí? Desde el que estamos hablando. Otras son el calendario de conservación, que corresponde ya a un archivo activo en donde pueden ya determinar cuándo termina el ciclo vital del documento, qué es lo que se tiene que hacer, que eso, por supuesto, no lo puede decidir una persona sola, sin un consejo de archivistas que se arme para tal situación, ¿sí? Y los instrumentos de descripción, que es lo que trabajamos continuamente, los ISAGELO, los ISDA, que son instrumentos que describen cada uno de los niveles, son iguales para los distintos niveles, un ISAGELO puede funcionar, se utiliza para el fondo completo, para una serie, para una sección, o bien para un documento en particular, ¿sí? Eso puede hacerse en un Word, puede hacerse a mano, puede hacerse en un Excel, pero merece al formato del Consejo Internacional de Archivos, ¿sí? Bueno, ciertas máximas que hay que respetar para poder mantener esa integridad de los archivos, la delimitación para lo que decíamos, de que un fondo no se mezcle con otro, ¿sí? En la unicidad, también, desde el lugar determinista, se tiende a ordenar los documentos cronológicamente, ¿sí? Pero no deben ordenarse cronológicamente, sino, como decíamos, por actividad, luego finalmente habla un orden cronológico, ¿sí? La estabilidad y flexibilidad responde a que ese cuadro debe ser estable, no puede cambiar constantemente, pero tiene que tener la suficiente flexibilidad para que si es un archivo activo se encuentre una nueva actividad, se encuentre una nueva función dentro de un organismo y ese cuadro tiene que modificar de la misma forma cuando se está encargando sobre un fondo puede ser que, bueno, es desde un principio uno va encontrando distintas actividades, después encontrando algo que no estaba y ese cuadro tiene que poder modificarse para lo cual también tiene que ser simple, ¿sí? Tiene que tener la simpleza suficiente como para que esas modificaciones puedan llevarse a cabo, ¿sí? El cuadro de clasificación, las tipologías son básicamente tres, en realidad podría ser cuatro, pero lo hacemos simplificado, el cuadro de simplificación orgánico sería el que responde directamente al organigrama, ¿sí? A partir del organigrama de una institución obviamente que da cuenta de las actividades, ¿no? La actividad de administración, ¿sí? de cada una de las unidades la cuenta de una actividad. El cuadro de clasificación funcional en lugar de centrarse en la actividad en la unidad, ¿sí? Se centra en la actividad de esa unidad. Realizando la historia del organigrama de la Conavir he encontrado que hubo varias variantes de acuerdo a, bueno, cuando ha pasado a ser dirección nacional en algunos periodos, ¿no? Se ha reducido el presupuesto, se han reducido las unidades. Entonces, ese organigrama va cambiando pero no las actividades en sí porque son las mismas. Se puede unir a otra a otra unidad de trabajo, se puede sintetizar, pero esa actividad va a seguir estando, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos identificar las series concretamente desde cada una de las actividades. Y lo otro sería el organico funcional que toma un poco de cada una para las jerarquías mayores, tomando lo orgánico, ¿sí? Para las menores se irá por las funciones, ¿sí? Puede suceder que hay ciertas funciones que en este momento pueden entrar a distintas unidades de la Conavir, pero cumplen las mismas funciones, como comentaba Pablo Ruiz ayer del tema de solicitud de DIGI-BP, ¿no? Por ciertas razones él recibe en bibliotecología solicitudes de DIGI-BP, que es algo que hace la unidad técnica, ¿sí? Bueno, pero esos documentos existen, ¿sí? Y él va archivando esos documentos. Ahora, la función es la misma. Si lo organizamos en el lugar del organigrama, parecería que uno corresponde a unidad técnica y otro a bibliotecología, pero la función es la misma. Si lo vemos por funciones es la misma serie, ¿sí? O son dos series que responden a lo mismo. Bueno, acá tenemos nuestro cuadro paradigmático, como dice mi compañera, ¿sí? Es nuestro orgullo el cuadro de clasificación de la Asociación de la Biblioteca Popular de Sarmiento de Bariloche. Lo conocerán la Biblioteca Popular de Sarmiento, es una biblioteca muy grande, con muchas actividades, tiene teatro, ¿sí? Es enorme, tiene en este momento hasta una gerenta, ¿no? Que organiza, además de su organización, de su presidencia de comisión directiva, que tiene enorme cantidad de utilidades y una enorme cantidad de documentación de archivos que va quedando. Y bueno, sucedió que una expresidenta de la biblioteca se ha puesto al hombro ese archivo, y empezó a trabajar con mucho entusiasmo, empezamos a trabajar por teléfono, tratando de guiarla en esta cuestión, finalmente dijo, no, tengo que ir para allá porque, así de nuevo, pudimos contener, vino y le hemos dado una clase ahí en el segundo piso con detalle, una clase particular, a partir de lo cual pudo, pudo, es bibliotecaria, ¿no? Lo que cuesta para un bibliotecario cambiar la cabeza a este otro enfoque, y logró armar este cuadro de clasificación, está trabajando en el archivo con mucho esmero, ¿sí? Bueno, vemos, por ejemplo, acá como organizó este cuadro donde dice funciones y temas, ¿sí? En realidad son las secciones, ¿sí? Que bien han nombrado funciones y temas, porque, bueno, acá ven como pone cada una de las unidades, sería de las secciones, pero en realidad que responde eso a actividades, ¿sí? A funciones que cumple eso. Donde dice actividades, ¿sí? Es lo que se refería a la serie, la serie documental que decimos, ¿sí? Acá está titulado con actividades y concretamente una serie, no veo muy bien desde acá, pero, a ver, este está un poquito más grande, bueno, bueno, está bien, este era, a ver por ahí este se ve un poquito mejor, este, por ejemplo, tenemos en la sección biblioteca sala de lectura, tenemos la serie de concursos, ¿sí? Y acá directamente pasa a los tipos documentales, ¿sí? Los tipos documentales de las distintas unidades y lista los diferentes tipos documentales de la serie de concursos, hay informes, hay evaluaciones, hay resultados, son tres tipos documentales diferentes, pero que responden a esta serie de concursos, ¿sí? Para dar otro ejemplo, para dejar en claro que un cuadro de clasificación siempre va a ser distinto, porque depende de las funciones que cumple esa institución, ¿sí? De los contenidos, siempre va a ser diferente, este nuevo cuadro de clasificación simplemente es basado a un cuadro, una descripción de nuestro archivo histórico, ¿sí? Para ver esta particularidad, ¿sí? Nosotros tenemos la serie legajo de las bibliotecas populares, por ejemplo, dos series de inspección, ¿sí? y vean ya con el volumen se puede se puede dar cuenta que la serie legajos es enorme, ¿sí? Con respecto a otras series, es porque es prácticamente nuestro archivo, ¿sí? Esto sucede porque el expediente es un documento, es un tipo de documento particular que se llama documento complejo, ¿sí? Porque no es que cada foja es un documento, sino que son fojas abrochadas, ordenadas correlativamente de distintos tipos documentales y que tienen significación en conjunto, ¿sí? Entonces, nuestros tipos documentales están dentro de estas series, ¿sí? O sea, los legajos de las bibliotecas populares no es un fondo, sino que es una serie, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, colecciones, ¿por qué son colecciones? Porque no han surgido directamente de la actividad administrativa, sino que se han traído al archivo, ¿sí? Desde el 2008, por ejemplo, la colección de fotografías está compuesta por una serie de fotografías de otras instituciones que hemos ido recopilando, a la cual se han sumado ciertas fotografías encontradas en los expedientes. Pero no surge del fondo, sino que es una colección, ¿sí? de los centros de documentación, ¿sí? Y bueno, en este sentido, el ejemplo de nuestro cuadro de clasificación en este caso es de una serie, ¿sí? Porque prácticamente el archivo puede tener un cuadro de clasificación que oriente al investigador acerca de cómo está esta información. Este fue un estado bien existiente, el cuadro este siempre va creciendo y siempre se puede ir detallando, no tanto ya tal vez porque la serie de legajos es algo que ya tenemos bastante abordado, incluso está digitalizado casi en su totalidad, no en su totalidad sí, pero se hace una selección de digitalización de cada legajo de una cierta cantidad de documentos. Pero bueno, por ejemplo, vemos acá donde tenemos temas funcionales y sí, completamente son temas y funciones obresen unidades de distintos tipos y subtipos documentales, por ejemplo, tenemos esta que se llamó Edicia, puede tener un nombre, lo que importa es la actividad, integra diferentes tipos de documentos, de las fotografías dentro de la biblioteca, que es algo que habitualmente encontramos en el fue usual, que se envíen fotografías del interior de la biblioteca, que se envían como documentación desde las bibliotecas, pero no por algo en particular, no por algo en especial, fotografías de construcción, por ejemplo, también están parte de este tema función edilicia, y otros elementos, como por ejemplo los planos de obras, ocurrió que dentro del plan de 1908 estaba lo de subsidiar la construcción de edificios de las bibliotecas y esto finalmente no se dio, pero llevaba una donación de terreno y la realización de los planos, y estos planos de algunos edificios que finalmente no se construyeron, están en nuestro archivo y son parte de este mismo tema función. Bueno, muchísimas gracias, los gobernadores. Gracias.